Las mujeres dicen que no hay hombres. Alguien que no llega a ser homosexual, pero es un tipo medio andrógino, medio como que asexuado, que anda mucho por Palermo, al que llamamos neomarica. El neomarica, el sexo mucho no le importa. Le da fieca bañarse. Se arregla solo. Mucha tecnología. No es gay, tiene un departamento muy prolijo. Los idios ordenados alfabéticamente, platos negros. Asexual. No, asexuado. Híbrido. Un híbrido, el neomarica, es este que amaga con ser un varón y es caballero y encara encima. Sí, sí. Pero no, viste, y tiene características. Yo tengo cosas de neomarica y las voy a confesar acá. Yo estoy encargado. Qué noche, papá. Guille ni a hablar. Qué noche. Por ejemplo, el neomarica usa cremas exfoliantes para la opinión general. Tiene un perro, no tiene un Rottweiler. O un perro de la calle. O un perro de la calle. Tiene ese perro que vemos en pantalla. O sea, lo murieron. Lo saca a pasear y le habla. Te dije que la próxima vez que hagas adentro, ¿qué te dije? Le habla. Yo a Ossi no lo saco más. El varonazo, el varonazo tiene de un doberma para arriba. Sí, sí. Yo tengo un gran danés. Está bien, perfecto. Un danés es un manchazo. Está fe. Yo desde el perro tendría esos chiquititos, buldocitos, ¿viste? Perro chico de marca es marica. El neomarica usa, por lo menos tres veces por día, la palabra glamour. Charglamour. Falso. ¿Qué dices a usted? Total. ¿No? ¿Coco? ¿A Coco? Yo a Coco. Atenti, si en su departamento de ser soltero tiene una juguera. ¡No! Juguera total. Total. ¿Verdad que prepara un juego de zanahoria? ¿Cómo detectás al neomarica en el gimnasio? A ver, a ver, a ver. El varonazo se va a un rincón, no quiere que lo vean porque medio que no le gusta su cuerpo, cinta, va a bajar la zapán de la cerveza de... ¿no? El neomarica, primero que está muy bien empinchado, musculosa, tiene el coso que le marca el pulso cardíaco, ¿viste? Trabaja cola. Sí. Entra en punta de pie y se va en punta de pie. Y se va a la bala, si hay cinta, va a la de la ventana. Él es exilicente. Pilates. Pilates no, amigo. Pilates no va. ¿Qué? Pero sí, agarra la cinta del pasillo. Sí. Va, va. Porque soy tu conversador. Va, sí. Voy empinchado. Si vas a levantar es otra cosa. Si uno va a levantar y dice, bueno, voy a hacer este porque tengo la morocha del quinto A que, viste, está ahí al lado. Es otro tema, pero no es el caso. El gimnasio, el lavadero de ropa y otro servicio. Ahí hay encuentros tormentosos. Tormentosos de tierra. Furtivos, furtivos. Porque te vas a, se encuentra, tu mujer se encuentra con un estudiante facherito, de barba de tres días. Ahí arráncala. Un banquero tostadito de cuarentón. Ah, y encuentros turbios. Encuentros turbios. Coinciden los horarios insólitos. Coinciden, coinciden. Así que donde vean edificio con espléndido amenity, guarda. Pero amenity es una palabra neomarica total. Sí, muy marica. Yo no la conocía, la palabra neomarica. Sí, muy cerca del neomarica. Sí, muy cerca. Pero no conocía la palabra amenity. El neomarica diferencia colores, por ejemplo, como el terracota. Ah, sí. El rosachicle. Ah, rosachicle. El varón. Rojo, verde, azul, amarillo. En la paleta de colores. Estaba en su cor. Estaba en su cor. Me traza el departamento de neomarica. Mucho almohadón con estampado oriental. Claro. Y mucho incienso. Saumerio. Saumerio. Mucho saumerio. Qué lindo. Pará de besar. Sábanas. Sí. Motivo leopardo. Animal print. Y de ser. Animal print. Sí. Más de 1.500 hilos. Claro. Tiene un celular de color. Plateado. Oh, no. Ay, 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 ay. Creemos que el varonazo, negro o plateado. Negro. Mirá. Negro y plateado. Negro y plateado. Acá, Freddy. Bueno, pero yo quiero desmentirlo porque este, yo no soy marica, pero este no es mío, es de mi novio. Así que. Ah. Entra al departamento. El pibe tiene platos cuadrados negros. Es puto. No, no. Un carranazo que tiene. No completa un juego de platos entero. Tiene uno verde, uno blanco. Plato chiquito. Sí. Una más música. Lo arma como puede. Una más música celta. Única. No, esto es Direction. O Namur Direction. No. Esto es más gay. El mío amarillo que escucha Enya. Ah. New Age. Ah, sí. Sí, New Age. ¿Entendés? New Age como el vino. Sí. Qué hijo de... ¿Qué ve en televisión? A ver. Bendita. Sony. Sony. Mucha serie ya. Mucho E-Entertainment. Ah, sí. Alfombra Roja no se pierde una. Sí, sí, sí. Sí. No. Sí. Por y tan. ¿Eh? No sabe, por ejemplo, que es fútbol para todo o qué. No, no, no. Mariano Piorkas, que es un pintor. No. Te entré de boca a olvidar. Nada, nada, nada. ¿Por qué se permite algo con camarita, por Skype? Es una cosa infernal. Dale un mes.